Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Gamer Inversor. Espero que se encuentren muy bien todos y estén pasando un muy buen día. Este video es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el canal y la cuestión es la siguiente. Quiero que me dejen en la caja de comentarios todas las preguntas que tengan acerca del mundo cripto y de los juegos blockchain, de los juegos NFT y todo lo que se les venga a la mente en cuanto a este mundo de las inversiones, de las criptomonedas y de los tokens y de la blockchain, todo lo que se les ocurra, pues pueden dejar la pregunta aquí en los comentarios que voy a hacer un video para responder la mayor cantidad de preguntas que tengan. Así que sin más dilaciones y no alargando más este corto video, nos vemos en una próxima ocasión, que pasen muy bien. Chau, chau.